Música Hola Mario, bienvenido de nuevo a la Caja de Música, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, qué ilusión veros de nuevo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás en una noche tan especial como es hoy, como el Bowie, que vuelve después de un año de pandemia, un año y pico? ¿Estuvisteis en la edición pasada? ¿Has estado alguna vez? No, es mi primera vez, la verdad, tenía muchísimas ganas porque vengo con Anita Fernández y sé que ella sí que ha venido y siempre ha hablado muy bien y tenía muchísimas ganas, así que genial que hayan podido volver y que esté invitado. Y claro, siendo un icono como es la moda, a la hora de vestir, ¿en qué diseñador, en qué personaje te fijas, en qué personaje te fijas más? ¿En qué, perdona? ¿En qué diseñador te fijas más a la hora de vestir? Yo creo que viene un poco de la influencia de haber vivido seis años en Berlín, me encanta todo el estilo nórdico, el estilo minimalista, al final un poco la ropa de día a día es lo que más llevo y lo que más me gusta. Hoy vengo de The Couples porque me encanta, también es precioso, pero eso, el estilo nórdico, con mucha influencia coreana también que me encanta. Y claro, ahora ya dentro de muy poquito, el domingo se estrena Los Protegidos, hemos podido ver a algunos privilegiados ese primer episodio, que es una maravilla. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido reencontrarse con ese Lucas de la infancia? ¿Cómo ha sido la evolución de tu personaje? Porque nosotros no lo hemos podido ver y claro, tú tampoco. ¿Cómo te imaginas esa evolución de tu personaje? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues lo que puedo adelantaros es que esta nueva etapa es una etapa muchísimo más naturalista, muchísimo más humana, donde el acercamiento no solo a los poderes, sino a los efectos especiales y a las relaciones que tienen los personajes es mucho más natural dentro del mundo de la ciencia ficción. Por supuesto, todos los personajes no se olvidan de que han pasado ocho años y las personas maduran mucho y cambian mucho y las relaciones interpersonales también. Y creo que eso es lo que más va a sorprender a la gente, las relaciones que tienen los personajes ocho años después con este superdrama que es la hija de Sandra, que se marcha, que se la llevan. Así que nada, creo que va a gustar muchísimo y que lo van a disfrutar mucho. Claro, y para terminar, ¿qué le dirías a esos espectadores para que no se pidan este episodio que se estrena el domingo? ¿Qué les dirías? Creo que la gente que ha sido fan lleva mucho tiempo esperando algo así. Sé que lo van a disfrutar muchísimo y mi único consejo sería que disfruten, que aprovechen, que es una ocasión muy especial, que nos hayamos juntado todo el reparto, que volvamos a estar haciendo esta familia y sobre todo que no se olviden que esto es solo el primer capítulo, que hay un arco, que hay unas tramas y que lo bueno que tiene un formato de cuatro capítulos, de 50 minutos cada capítulo, es que la trama está muy clara, el arco está muy claro y la acción y el misterio va a estar siempre ahí. ¿Y que se salga a lo mejor para una hipotérica quinta temporada, puede ser? Eso no depende de nosotros, no para preguntarnos a la gente, eso no depende de nosotros, ojalá, nosotros estaríamos encantados, pero por supuesto, depende de muchísimas cosas, depende de cadena, depende de la reacción de la gente, del apoyo que reciba, así que por ahora lo más importante es que la gente disfrute de un hecho, que es que volvemos a estar la familia juntos ocho años después. Juan, muchas gracias y nada, y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.